Bien, bueno, muchas gracias Lucas por la presentación, y muchas gracias por la invitación también al doctor McCarthy. Bueno, yo les voy a intentar contar una técnica que está en vías de desarrollo y estamos fabricando el primer patotipo, así que bueno, es un poco diferente a lo que se ha venido contando hasta ahora en las jornadas. Está involucrada directa o indirectamente toda esta gente en el proyecto, que son los que trabajamos en el IFISIB, que son los de este lado, hay una colaboración con médicos del Centro de Diagnóstico de La Plata, y también el prototipo lo estamos empezando a construir con gente del IARC, particularmente Julián Galván es el más involucrado, y César Callafa también en estos últimos meses. Bueno, antes de empezar con la charla, les cuento algunas cositas de las que hacemos, un poco de propaganda, que están mayormente vinculadas con la simulación del problema eléctrico y térmico. Por ejemplo, acá simulamos cosas como aplicación de avalación por radiofrecuencia a tumores óseos, y también hacemos algunas cositas como simulación de evolución de calor, de temperatura y de corriente eléctrica, en muestras tomográficas como ven acá. Todo esto lo hacemos con simulación por elementos finitos, y bueno, otras cosas que hacemos también, y que estamos comenzando a hacer, son simulaciones atomísticas, y otro tipo de simulaciones más relacionadas con el diseño de matrices óseas, que es lo que estamos tratando de comenzar ahora, de poner algunas ideas de manufactura aditiva a este tipo de cosas. Pero bueno, nos hemos volcado bastante a la simulación, por la cuestión de costos experimentales que ahora son medios inaccesibles, entonces hemos volcado mucho de nuestro trabajo a la simulación computacional. Y bueno, particularmente lo que más peso le damos es al desarrollo y al diseño del prototipo este, de este tomógrafo de microondas que estamos intentando fabricar, que les voy a contar hoy. Pero también hacemos algunas otras cositas, como las que ven acá arriba, que son medir cosas por cámara resonante, siempre hablando de microondas. Acá, bueno, es un trabajo que hizo Jesús Fajardo, que es un becario, ahora ya doctorado, doctorado, sobre una cámara resonante. Y bueno, y acá hay algunas muestritas de las que en algún momento trabajamos, mayormente con un hueso trabecular. Bien, entonces intentaré dar una idea general de lo que es esto de la tomografía de microondas, en particular aplicada a caracterizar el calcaño. Y bueno, ¿por qué? Porque tiene mucho hueso trabecular, que es lo que más hemos trabajado en estos últimos años. Bien, bueno, cuando uno intenta medir la salud mecánica ósea, ya algunas charlas se dieron ayer del doctor Cointry, y todas las ideas del doctor Ferretti y Caposa, uno lo que quiere predecir es el riesgo de fractura, ¿no? Bueno, actualmente el gol estándar es el DXA, la densitometría por rayos X dual, y bueno, y si uno intenta buscar información de estructura, porque el DXA lo que se fija es en la masa ósea, digamos que es el término que utilizan los médicos, si uno intenta predecir o dar alguna información de la estructura, ya tiene que irse a técnicas tomográficas como el QCT o el PEC-QCT, pero esas cosas, algunas son clínicas, como son las periféricas, pero la mayoría de las técnicas son no clínicas, y caracterizan la muestra ósea. Bueno, hay técnicas alternativas como es la de ultrasonido, que últimamente, bueno, hace algunos años se ha convertido en, o ha tenido un surgimiento y un resurgimiento, pero nosotros, bueno, vamos a explicar un poquito de esto de radiofrecuencias y microondas, que es una técnica también alternativa, que busca complementar los estudios estos de salud mecánica. Bien, entonces, si uno intenta medir la salud o la calidad ósea, uno tiene que prestar atención no solamente en la masa, que es la calidad relacionada y medida indirectamente ahora con el contenido de calcio, también necesita evaluar el diseño de esa estructura, pensándolo de una manera ingenieril, diseño de esa microestructura o de la estructura. Bueno, nosotros, ¿qué buscamos con esta técnica? Tratar de aportar a las dos cosas, aunque por ahora solamente estamos intentándolo hacer con la masa. Obviamente que esto no busca reemplazar los métodos actuales, sino complementar. Bien, ¿qué son las microondas? Y bueno, ¿cuáles son las propiedades físicas relacionadas con la microondas? O que de alguna manera manejan la interacción de los campos electromagnéticos y el tejido. Bueno, son la propiedad dieléctrica y la conductividad. Propiedad, o yo voy a hablar indistintamente de permitividad como épsilon prima, permitividad relativa es una permitividad, pero le voy a decir permitividad, y la conductividad eléctrica. Que obviamente que son variantes con la frecuencia. Acá es un grafiquito donde el eje de la izquierda es la permitividad y la conductividad es el eje de la derecha. Y esto es la frecuencia de la onda con la que estoy excitando la muestra. Fíjense, en rosita acá he marcado el rango de frecuencias que vamos a usar nosotros, que son aproximadamente desde los 100 MHz, hasta los pocos GHz, que para que se den una idea es la frecuencia que emiten los celulares. A 900 MHz más o menos está el 1000 y 900 MHz, que es un GHz, emiten los celulares, nada más que nosotros estamos pensando en potencias a la vez más bajas que la que emiten los celulares, para evitar el calentamiento térmico de la muestra. Entonces la idea siempre es la misma, uno excita con una onda, que es una onda en frecuencia, la muestra acá generalmente utiliza siempre un capacitor, y mete la muestrita ahí adentro, este es un dibujito con un juguete para que se den cuenta más o menos cómo es la idea. Las muestras pueden ser cúbicas, cilíndricas, etc. Acá hay un poco de la historia de qué es lo que se ha venido haciendo en el instituto, y por otros autores relacionados con tejido óseo, y yo siempre me voy a enfocar en tejido óseo trabecular, porque es lo que hice en la tesis, y es con lo que he continuado trabajando, pero es solamente por eso. En el instituto en donde trabajo, los trabajos de Iván Sici, Murauchif y Grigera, Raúl, comenzaron en el 92, y caracterizaron tejido cortical bovino, descalcificándolo, y bueno, la idea de ellos era decir, bueno, si hay una descalcificación, el colágeno se libera, y esa liberación de la molécula de colágeno hace que la respuesta dieléctrica cambie, y entonces la idea era detectarlo de esa manera. Bueno, encontraron que había diferencias entre hueso calcificado y descalcificado, pero obviamente esto no fue en estado fisiológico, es decir, la descalcificación se hizo con EDTA, y quedaba la matriz, quedaba libre de calcio completamente. Pero bueno, eso de alguna manera no es natural, la medición fue en agua, y la muestra era como le muestro acá a la derecha, era, bueno, con hueso cortical, metida adentro de un capacitor coaxil, y acá ven, les grafico también, el campo eléctrico, que apunta desde el conductor del centro, hacia el conductor externo, es decir, que se puede mostrar una dirección, un campo que tiene cierta dirección principal, que es la dirección radial. Bueno, entonces, uno tenía que tornear la muestra, hacerle un agujerito, cuidar que la temperatura no se levante, bueno, lo que yo continué, es hacerlo con líneas coaxiales abiertas, que es esto que dibujo acá a la derecha, este es el conductor del centro, y estos son los conductores, digamos, el conductor externo, es un coaxil, pero, un corte del coaxil, y bueno, ven que el campo eléctrico ahí, ya, es algo medio raro, y uno no puede establecer, una polarización del campo eléctrico acá, o sea, que es una medición, efectiva, de todo lo que esté acá, bueno, eso es, mi intención en la tesis fue, tomar una muestra, y realizar el menor tratamiento posible, y lo que hicimos fue medir en estado fisiológico, es decir, en una solución de PBS, o una solución fisiológica, y tratar de evaluar el contenido mineral, midiendo el contenido mineral, con un DEXA, con la Zulema MAM, que en su momento medimos, y con los profesores Blanchino y Valente, hicimos ese trabajo, y bueno, encontramos correlaciones con la, con la, digamos, con el contenido de calcio, que más adelante les mostraré un gráfico. Bueno, después otras ideas, más o menos, similares, y la más distinta es esta de acá, que es una técnica tomográfica, en donde se ponía la muestra, en un, en un recipiente de acrílico, y bueno, eso lo hicieron Mini y otros, que son uno de los pioneros, en las técnicas tomográficas, de microondas, pero lo hicieron, también descalcificando gradualmente, la muestra, en porcino, ¿sí? obviamente esto es una descalcificación, si se quiere, no fisiológica, aunque el hueso, fue medido, en solución, fisiológica, ¿sí? Bueno, a Mini y otros, en un trabajo bastante reciente, también encontraron, relaciones entre la permitividad, y la conductividad, y el contenido de calcio, o el contenido mineral, de la muestra. Bien, la única medición en vivo, es esta de acá atrás, que fue en el 2012, de acá abajo quiero decir, que fue en el 2012, también del grupo de Mini, también en el calcaño, en donde comparaban un paciente, consigo mismo, después de haberse lesionado una pierna, y tener una pierna sin, sin un esfuerzo biomecánico, un esfuerzo mecánico, naturalmente, había una resorción ósea, entonces comparaban, los dos pies, de los pacientes. Bien, entonces, es un poco la historia, hay cierta controversia, es este un gráfico, que les muestro, de la, de la permitividad relativa, como ven, y el parámetro, volumen óseo, a volumen total, que contaba, contaban en la charla anterior, bueno, lo que uno piensa, si, digamos, lo que es más razonable, es una tendencia, así como la que ven, en los triángulos, grises, y los cuadraditos azules, que es, a medida que, el volumen óseo aumenta, disminuye la permitividad eléctrica, ¿por qué? Porque hay más agua, que se mete, en la matriz, y el agua, lo que hace, es elevar, la, la, la permitividad eléctrica, entonces, si, si el volumen óseo disminuye, aumentaría, aumentaría la, permitividad, eh, relativa, bueno, la gente, a mí, ni otros, encontraron cosas raras, como esta, que está acá, bueno, eh, pero la tendencia, en un hueso, vivo, en vivo, que es, en el calcáneo, que es como les muestro acá, los resultados de MINI, esto de acá, que no midieron, exactamente, el volumen óseo, al volumen total, pero, fíjense que, si comparan, el paciente no sano, y el paciente sano, tienen la misma tendencia, que vemos nosotros, in vitro, ¿sí? Entonces, eso, la controversia, en principio, nos inspira, a que, a que, hace falta más trabajo, en esto, y hace falta, más investigación, pero, nos alienta, porque también, estos resultados, en vivo, que están, que están por acá, este, eh, uno es el que les comentaba, del paciente consigo mismo, y el otro es, uno que miden, en muñeca, ¿sí? Miden, en muñeca, el coeficiente de transmisión, de, 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 ondas, en la frecuencia de las microondas, y bueno, y observan, y pueden, clasificar, este, pacientes con osteoporosis, y con osteopenia, y, y, clasificarlos, con, diferenciarlos, perdón, de los individuos sanos, eso fue un trabajo, súper reciente, de marzo, justo cuando estaba presentando, la tesis, doctoral, este, Jesús Fajardo, salió de este trabajo, que bueno, en principio nos entusiasma, es otra, otra, otro enfoque, pero usa microondas, y pueden, este, eh, diferenciar individuos sanos, eh, de gente con osteoporosis, y con osteopenia. Eh, bien, entonces, eso, lo anterior, todo lo que dije hasta ahora, era relacionado con el calcio, y con el volumen óseo, a volumen total, que son, esencialmente, medidas, de la masa óseo, ¿sí? Pero, relacionado con el diseño, la estructura, de la, digamos, del, de la muestra, o del hueso, no hay mucho trabajo, con microondas, nosotros intentamos acá, en, en el 2013, este, buscar algunas relaciones, con este factor, que es el, el de, 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 y, encontramos, que efectivamente, una, una, permitividad efectiva, se, eh, indica la dirección principal, de las trabéculas, acá pongo dos ejemplitos, ¿sí? Este, mirando este, este gráfico polar de acá, uno puede intuir, o pensar, quiero decir, que, que hay una, una información, en la permitividad efectiva, eh, pero claro, este es un trabajo de simulación, de microtomografía, y son simulaciones en dos dimensiones, eh, algunos trabajos de otro autor, eh, no se encuentra mucho esto, es decir, eh, en el 2002 hubo varios trabajos de Ozaki, que, lo que hacía era meter, un corte de calcaño, como un dibujito que les muestro acá, y, rotar esa muestra, ¿sí? Esto, esto que ven en, en celeste, son, es una guía de onda cortada, eh, eh, lo que asegura eso es que, se pueda polarizar el campo eléctrico, que se mide, en el detector, ¿sí? Y que se emite desde el oscilador, entonces la idea de Ozaki era, predecir qué longitud, perdón, predecir qué dirección principal, tienen, tiene el colágeno, ¿sí? Entonces, podía de alguna manera, detectar la dirección principal del colágeno, eh, y bueno, ese es un trabajo que se hizo hace tiempo, con, con cortes de, fetas de, de calcaño, pero obviamente en estado no fisiológico, eran muestras secas, o sea que, eh, todavía esto, no, no, no nos entusiasma, digo yo, porque lo veo un poquito más lejano, ¿sí? Eh, bien, entonces, respecto de la masa, esas conclusiones que, que más o menos les fui comentando, hay, eh, hay una, una correlación entre permitividad, y volumen óseo, a volumen total, la relación volumen óseo, a volumen total, y existe una correlación in vivo, con los, con el, con el TISCOR, que es lo que se mide con el, con el, DXA, este, bueno, esa correlación, es la del trabajo que les mostré, que miden en muñeca, esencialmente, ¿sí? respecto de la estructura, todavía no, no podemos decir que haya una, justicia, una, eh, validación in vivo de cosas, de información que se pueda detectar, ¿sí? Bueno, entonces, eh, nuestra, nuestra, deseo, un deseo, y, que estamos bastante seguros de que así sea, es, tratar de, de encontrar, o de, tratar de usar ese contraste entre hueso sano y hueso no sano, puede ser detectable con la permitividad, ¿sí? Y para eso tenemos que tratar de, de encontrar una técnica que sea un poco menos invasiva, que sea, que sea, que no sea invasiva, este, y que, bueno, permita hacerlo en vivo. La técnica que empezamos a estudiar fue la de tomografía de microondas, que la cuenta así un poco rápido, si se tiene una anterior emisora, y estos puntos negros son los receptores, son las antenas receptoras, la muestra se pone acá, y lo que se hace es, este, bueno, emitir un campo eléctrico a frecuencias, a diferentes frecuencias, ¿sí? Se rota la muestra, o se rotan las antenas, este, y bueno, y se guarda toda esa información, como cualquier tomografía, como la que vieron en la presentación pasada. Acá hay algunas cosas para las que ya se está usando, las aplicaciones clínicas que ya se están usando, la de la figura 1, es un casco para detectar accidentes cerebrovasculares, ¿por qué? Porque cuando se rompe una venita, este, en el cerebro, eso hace que la sangre salga, cuando hay más sangre, la permitividad es más alta, entonces el contraste entre permitividad, y el cerebro, es detectable. El de la, el 2, es un mamógrafo del grupo de Mini, y otros, ¿sí? Que es un poco el, el histórico, del, fíjense, año 2000, del 98 al 2000, se desarrolló, este es el modelo más viejo, acá en el 3, ya es un, un aparato que está comercializándose, y que se usa para mamografía, que es, que es la técnica para detectar cáncer de mama, que, digamos, tiene mayor competitividad, este, ahora, y es la que más fichas se le está poniendo, justamente porque, porque, bueno, es, es una forma, no ionizante, de detectar tumores, de mama, ¿sí? Bueno, y esta de acá, que es la de la muñeca, que les mencioné hace un rato, pero bueno, es un método, este, también que involucra microondas, aunque no es tomográfico. Bien, entonces, pros y contras, es no ionizante, este, es económico, respecto de otros, de otros, de otros, desarrollos de tomografía, es, es muy económico, más en nuestro caso, porque solamente medimos módulo, pero eso es algo que, que por ahí no, no es tan interesante, el, el contra, la mayor contra que tiene, es que tiene más mala resolución espacial, y que todos los bordes, se, digamos, se suavizan, ¿sí? Eso es un, un defecto de las técnicas de desconstrucción, y de, de la propia física, de las, de las microondas, ¿no? Pero bueno, es algo con lo que continuamente se trabaja, en los métodos de reconstrucción, que es un poco, a lo que viene, ahora en la charla, les voy a contar un poco, de los métodos de reconstrucción, que estamos utilizando, este es un poco la idea, de nuestro modelito, este es un video, díganme si, si se ve, este, la idea es, hacer dos antenitas, eso que se marca ahí, son las antenitas, el, que son monopolos, ¿sí? que emiten un campo eléctrico, polarizado, en, en el eje, Z, digamos, en este caso, y ahí está el tobillo, y esos, esas antenas, en principio, se pueden mover, entonces se puede rotar, alrededor de la muestra, ¿sí? Bien, entonces, es un modelo, que nosotros, por ahora, lo estamos pensando, como bidimensional, ¿sí? porque, justamente, los algoritmos de reconstrucción, en microondas, son un poco más complejos, que, que las, las técnicas tomográficas, con rayos X, porque hay de todo, hay, hay, este, scattering, hay de todo, ahí, entonces hay que trabajar, un poquito más, con los algoritmos de reconstrucción, entonces, los más conocidos, son, los, en dos dimensiones, por eso empezamos con esto. Fíjense, hicimos un trabajo, que nosotros, pensamos en el problema, que se dice problema directo, ¿sí? para ver si la sensibilidad, de, de, de la medición, del campo eléctrico, por ejemplo, en una antena, que esté opuesta, a la transmisora, ¿sí? se, tenía la sensibilidad, que se puede captar, con los equipos, este, para medir este tipo de cosas, para medir, el campo eléctrico, en realidad, medir, coeficiente de transmisión, S1-2, como les puse acá, entre dos antenas, ¿sí? Entonces, en ese trabajo, lo que hicimos es, tomar pacientes, tomar cortes tomográficos, fíjense, a distintas, este, distancias, del, del tobillo, de la punta del tobillo, de la punta del calcaño, entonces, evaluamos, qué influencia tiene, el ancho de la pared, de la pared cortical, del calcaño, qué influencia tiene, el ancho del tejido, digamos, de piel, y tejido subcutáneo, y bueno, qué influencia tienen, todas las cosas, que están involucradas, este, en esas cuatro regiones, que nosotros dividimos, tomamos un modelo, bastante sencillo, de cuatro regiones solamente, e hicimos un montón, de simulaciones, para ver, si podíamos detectar, una técnica, o podíamos tener, una detección, de ese, de ese campo eléctrico, bien, lo que concluimos, efectivamente, es que, lo que más pesa, es la región, del, del, nosotros llamamos, de músculo, tendones, que está alrededor del calcaño, este, no importaba mucho, el, el ancho, o el espesor de la piel, eh, y tampoco, el, el espesor del calcaño, eh, lo que sí importaba, obviamente, es el, el, el hueso trabecular, bueno, entonces, lo que, para los pasos siguientes, dijimos, este, hagamos nuestro algoritmo de reconstrucción, solamente con dos medios, uno que, que sea toda la, la parte de los músculos, y, y, tendones, y, y el otro, solamente el tejido trabecular, y eso es lo que, lo que continuamos pensando, ¿no? eh, dijimos, bueno, vamos a empezar con problemas sencillos, eh, que se conoce, la, la respuesta teórica, bien, esos son cilindros, los clásicos, cilindros que se puede cambiar el, el, el radio, se le puede cambiar la posición, y tratar de, de, con simulación, ver si nuestros algoritmos, algoritmos de reconstrucción, podrían reconstruir, la posición del cilindro, y, eh, la permitividad y la conductividad, de la, de la muestra, ¿sí? es decir, ahí teníamos, tres más dos valores, son cinco valores, existen un montón de, de algoritmos, que ya, que ya se conocen, como el algoritmo de Born, o RITOB, o, bueno, hay otro tipo de algoritmos que se usan en, en microondas, pero nosotros nos, nos tiramos por las redes neuronales artificiales, este, que han tenido mucho resurgimiento, en la actualidad, y, bueno, la gente está publicando mucho, en algoritmos de reconstrucción, este, y eso, nosotros, eh, eh, nos resulta importante publicar, porque estamos en CONICET, este, entonces, dijimos, bueno, vamos a meternos con redes neuronales, y con inteligencia artificial, y ver si podemos reconstruir, estos cilindritos. Bueno, los resultados fueron, bastante interesantes, en gris está, el real, y en, en rosita está, el, el que nosotros, eh, estimamos, ¿sí? Y bueno, y ahí están los valores, estimados, y, y, verdaderos, del, como estas son simulaciones, conocemos el valor real de la muestra, y bueno, entonces, eh, nos entusiasmó bastante esto, entonces dijimos, bueno, vamos a ver si podemos hacerlo con muestras, que no, que no sean uniformes, que, por ejemplo, como les muestro acá en la izquierda, que estén dentro de un, de un, este, tarrito de acrílico, bien, con diferentes espesores, vamos a ver, eh, si, si eso lo, lo detecta bien o no, el algoritmo, de reconstrucción, bien, tuvimos resultados muy buenos, acá grafico, el valor verdadero, y el valor estimado, y ven que caen en, en la recta identidad, o sea que, la estimación es bastante buena, aunque, esté en un frasquito, y después dijimos, bueno, pensemos en una muestra, que sea heterogénea, es decir, que tenga incrustaciones, o se tenga inclusiones, como esto es en dos dimensiones, tienen que pensar en inclusiones, en el eje que sale de la pantalla, ¿no? Que bueno, tuvimos también valores, que son, caen dentro de la, de la, de la rectita esta, ¿sí? O sea que, entendemos que, que también, sería posible, estimar, la fracción de inclusión, con diferentes tipos de, 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 inclusiones, con diferentes tipos de, de, permitividades, ¿no? Porque estas, estas inclusiones, tienen diferente, permitividad, que el background, de acá. Bueno, entonces, todo esto, hizo que nos entusiasmáramos, con las redes neuronales, y pensáramos, en, en problemas, en el problema real, que, que era el que habíamos, eh, de alguna manera, estudiado con el, problema directo, es decir, tratar de, de, con la información que teníamos del problema directo, que decíamos, bueno, podemos considerarlo como un medio, de dos, de dos capas, eh, esencialmente, eh, lo que es el, trabecular del calcaño, y, todo el músculo que lo rodea, que tiene, mucho más agua, que el hueso, entonces, ese contraste, eh, somos, pensamos que sí, que, que efectivamente se puede considerar así, y bueno, hicimos lo mismo que hicimos con los, con los, cilindros, pero ahora lo hicimos con los cortes, de muchos más pacientes, ¿sí? Tomamos, eh, no me acuerdo cuántos pacientes, 18 cortes tomográficos, pero, ocho pacientes, creo, con diferentes cortes, lo que hicimos también es, es variar la inclinación del tobillo, como para ver si había alguna, a un problema, en que la, en que la posición del tobillo, sea, sea, diferente, o si había algún problema, o si, mejoraba la estimación, y bueno, y acá, acá es un dibujito, ¿no? de lo que es, el corte tomográfico, este, y las dos regiones, y lo que dijimos, bueno, estimemos, la permitividad y conductividad, de la región músculo, y de la región, trabecular, pero también, sería útil estimar, en dónde está centrado, el calcaño, ¿sí? y, y un radio equivalente, ¿está bien? Entonces, nos concentramos, en esas cosas, no más, un radio equivalente, y el centroide del calcaño, y las permitividades, y conductividades, de los dos medios involucrados. Bueno, acá hay información, de las redes neuronales, que usamos, que por ahí, no es de tanto interés, pero, los remito, a los trabajos, que tenemos publicados, esto lo publicamos, este año, y, bueno, acá, les pongo, algo de la información, de posición, y de, es decir, posición del centroide, y radio, y este es el error, que cometemos, en las simulaciones, ¿no? Que, como conocemos, absolutamente todo, de la simulación, podemos estimar, errores, en esos casos. Fíjense, acá hay, ejemplos de estimaciones, que, bueno, la idea, está bastante bien, digamos, el ROI, le pega bastante bien, a la ubicación, del calcaño, ¿sí? Y el error, fíjense, que está en el rango, de los milímetros, o sea, que, para la, para la información, macroscópica, que estamos buscando nosotros, en este problema, no está del todo mal, digamos. Está bien, digo. respecto de la permitividad, bueno, acá siempre grafico, valor real de la permitividad, y valor estimado, en el caso de, de todo lo que rodea el músculo, la estimación es buena, la estimación es relativamente buena, fíjense que acá hay, muchos puntitos, esas son, todas las simulaciones, que usamos de validación. Para el caso del calcaño, y esto es un poco, la mala noticia, es que, la estimación no es tan buena, hay una, no tiene pendiente uno, y hay un ruido, si bien la tendencia, es buena, hay un ruido, y hay una, y hay un corrimiento, de la pendiente, que, nos indica que, no estamos pegándole muy cerca, o hay, hay cierto ruido, en la estimación, de la permitividad, estos mismos resultados, se ven en la conductividad, muy parecidos, quizás la conductividad, es un poquito más ruidosa, pero bueno, esto, nosotros, se lo adjudicamos, al algoritmo, de reconstrucción, que, efectivamente, es lo que más, le estamos metiendo fichas ahora, y estamos trabajando en eso, en mejorar esta estimación, bien, entonces, acá, hay otro videito, que es, la antenita, emitiendo, hay una atenuación, bastante grande, pero bueno, en principio, somos optimistas, con esto, la predicción, de localización, es buena, la de estimación, del valor, del músculo, y de todo lo que lo rodea, también es muy buena, y una vez, que entrené, la red neuronal, el cálculo de inversión, es instantáneo, una vez, que tengo entrenada, la red, que si tarda mucho, porque tengo que simular, muchos valores, muchos modelos, el cálculo de inversión, es instantáneo, entonces, eso está, está muy bueno, porque instantáneamente, puedo tener un valor inicial, de las propiedades, por lo menos, del músculo, y de la ubicación, del calcaño, y después, puedo enlazarlo a esto, con otro método, con otro de los métodos clásicos, de reconstrucción, de microondas, que eso sí, pueden tomar, un poquito más de tiempo, porque son, muchas de las veces, son iterativos, entonces, por ahí, la reconstrucción, suele tomar bastante tiempo, entonces, este método, puede ser, como, para imponer valores, iniciales, a los algoritmos, de reconstrucción, que ya existen, así como está, bien, las perspectivas, que tenemos, este, uy, me pasé una, ahí está, las perspectivas, ahora, lo que estamos haciendo, es tratar de, de ver, si podemos reconstruir algo, un poquito más, de una manera más ambiciosa, es decir, imponer, una región, de observación, y, también, detectar la geometría, o estimar la geometría, además, de las propiedades dieléctricas, de esos, de esos dos medios, ¿sí? Eso lo estamos trabajando ahora, y bien, y acá les muestro, el prototipo, que quedó medio, trunco, por la pandemia, así que, acá les muestro, las antenitas moviéndose, que esto, esto es un gran trabajo, de la gente, del IAR, esas son las antenitas, que se está viendo de arriba, el arreglo tomográfico, que, obviamente, eso es, está sumergido, en un, en un medio de, que le decimos, medio de acoplamiento, ¿sí? Esas son las antenitas moviéndose, bueno, eso es lo que tenemos que empezar ahora, hacerlo ya, y empezar a medir cosas con esto, ¿sí? Lo interesante, es que, este primer prototipo, nos va a servir para validar, experimentalmente, todo lo que hemos hecho hasta ahora, y nos va a servir también, para evaluar, diferentes posiciones de antenas, diferentes arreglos de antenas, cuántas antenas tenemos, hasta ahora hemos usado solamente, un arreglo de 16 antenas, este, y bueno, y nos va a servir para, medición de fantomas, muestras óseas, y otro tipo de cosas, en el futuro, y para otras líneas, de investigación también, y así como también, caracterización en vivo, no solo de calcaño, sino de, también de muñeca puede ser, porque puedo meter la mano, en el, en el tacho este, y bueno, las conclusiones generales, este, es que, bueno, hemos adquirido experiencia de modelado, y en el manejo de imágenes, y una de las conclusiones más, más lindas, que me gusta pensar, es que, hemos trabajado desde el problema in vitro, y del trabajo de las muestras, de manera experimental in vitro, y hemos evolucionado, hasta este, inicio de prototipo, que, bueno, no es la forma más efectiva de hacerlo, pero, de, de, de trabajar, pero, bueno, es lo que nos salió, y, bueno, hemos adquirido, les decía mucho, mucha experiencia, en la medición dieléctrica de muestras, y todo esto lo hemos desarrollado, con herramientas de software libre, y lo hemos, prácticamente, hemos, hemos utilizado herramientas que ya, que tienen su desarrollo, pero todo software libre, y también, para la caracterización, segmentación, caracterización microtomográfica, también hemos utilizado siempre software libre. este, bueno, ya terminó, entonces, acá, agradeciendo, eh, al doctor Brumni, al doctor McCarthy, por la invitación, y, y, bueno, estos, este, tanto la agencia, como, bueno, como Conicet, eh, y la, la Universidad Jauretche, y la UTN, que es donde soy docente ahora, que financian, gran parte de estas cosas que estamos haciendo, ese, ese es el patio del Iflicib, y, y estábamos comiendo, un asado, la última primavera, que es lo que queremos volver a hacer todos. Bueno, muchas gracias. Gracias.